Hey, que pedo banda, aguantenme, quitamos la música, ponemos la cámara, que tranza banda, ya saben que yo soy sexy, sensual, dan el psilósofo, y esta vez me acompaña el sensual, sexy, fortachón y todo, mamá de media, Ángels Villar, que paso carnal, como anda, bien, y tu, bien, también carnal, bueno, y saben, este es otro video de retos, ayer hice uno, pero, valiendo verga, no, y bueno, entonces, tenemos aquí la bolsita del mercado, para hacer los retos, ya aquí adentro están los retos, contenidos, en papelitos, y, a ver, expliquemos los retos, un reto, tomar medio vasito de aceite, limón, el jugo de limón que de por sí es sangre, un ajo, wey, masticar, no mames, vamos a molernos aquí, un chile, te aviento, no mames, y, por último, sal, tal vez no le alcancen a ver, pero hay sal, y me vale madrecito, bueno, bueno, entonces, banda, miren, como siempre, vamos a necesitar la ayuda, de la amiga de los borrachos, porque la buena cubeta, por si queremos vomitar, agüita, con hielitos, y bueno, empecemos los retos, date, va, papá, va, vamos, a ver, va, y besito, que me salga el té de la suerte, o a mi madre agarro dos, que me salvo, salvación, a ver, a ver, a ver, no mames, la salvación, ahí está, señores, salvación, y la salvación consiste en mandarles saludos, a un gran compa nuestro, llamado, bueno, le dicen Bebo, se llama Ángel, ese Bebote Cascru, y a Fernández Quivel XD, también, su saludote, venga, entonces voy yo, ¿no? A la verga, mano santa, a ver, vamos a ver qué pedo, Dios, échame la mano, ya me la echó a mí, a la verga, No mames, Mira la cuchara de esa, me vale, Ahí está, mira la cuchara de esa, Bueno, entonces, a ver, empecemos, aquí está la sal, aquí miren, no sé si la puedan ver, si no, jodanse, se podría decir que es mota, ahí está, miren, Entonces, bueno, llevamos tres, dos, uno, El gran amigo de todo borracho, nos ha volvido a salvar, esperemos un momento, ¿Quieres agua? No mames, el sabor es asqueoso, no lo digo por experiencia propia, me lo han contado, que asco, me está vinculado, super, la bolsa, a ver, mandalo, te toca, ahí te va, a ver, a ver, va a ganas, va a ganas, a que padrino, perro, dame suerte, a ver, a ver, a ver, muéstralo, lo toma la rey, ¿qué dice? Tomar aceite, oh, no, ah, weu, no es, muy bueno que digamos, no se me antoja, pero, enseña tu copita, banda, enseña tu copita, salud, 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 ellos toman agua, yo tomo aceite, pues, ahí vamos, es energetizante, weu, si, como para mi, vas a ti, pero acércate a la cámara, tu cara, quieren ver tu expresión, ajá, acuércate a tres, dos, uno, ah, 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 no sabes, que no es, pero, tu boca se siente extraña, ah, que asco, ah, venga, 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 ah, quedan tres, cabrón, ah, vamos, la bolsita, santa, que no me toque ajo, jajajaja, ya te echaron la mano a ti, y me toques, no, que paso, no, 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 ahí está, señores, comer un ajo, Jesús es mi salvador, de verga, el ajito, preparamos el ayudante de los borrachos, porque ahí, obviamente, va a ver, aquí va a llover, va a llover, asco, no sabe, no, entonces, movemos al perrito, que si no, va a ser un pomita, ahora cuente, tres, dos, uno, acción, que asco, que asco, sabor a manzana, eh, que asco, agua, no, no, agua, agua, eso sí, es asqueoso, ah, no, es hasta hasta el culo, wey, quiero vomitar, yo también, y el olor está, cabrón, y el olor está, ya no mames, wey, hasta ayudarte, no mames, ya, buérdate un hielo, wey, no mames, tú poco, sí, le hicimos lo de la canela, por ponerlo asesor, no mames, me cago, yo creo, igual yo, a ver, a ver, echa el soplo, mano santa, que no me toque el chile, porque es lo último que queda, agüivo, agüivo, vamos a ver, si me sigue quedando, no mames, que sabes, me ayuda y me salva, vale, casi siempre, chingate, es que nada, los huesos si dan asco, va, limón, por cierto, no la tiran, pero fue limón, en 3, 2, 1, 0, ahí está, ahí está, ya, está muy agrio, vale, tengo dinero dentro de mí, vale, bueno, ya, que no quede duda, pero último, no falta donde, de verga, le está, le está, le está, ha caído, aquí está, mire, me chingué, hijo de puta, le tocó lo malo, me tocó todo lo ojete, güey, bueno, menos el, bueno, si la salta, me sabía de su puta madre, todo lo ojete, morder, un chile, que les aviento, nada, mames, la mitad, entonces me voy bajando el cierre, nada, es cierto, regálame tu agua, güey, porque no, no va a cagar, más que todo, se ve el chila, sí, a ver, entonces, ¿cómo dice? 3, 2, 1, y acción, no va a pecar santo, eh, ¿no? ahora vamos a ver qué pedo, tuve razón, mire que Dios le dio suerte, oh, pero igual él se muere, no mames, no se pica, no me lo pica, güey, ay, no, no mames, no mames, mi pinche garganta, ya se siente chila, puta madre, bueno, mi garganta, se siente picosa, bueno, chicos, como dice el papelito, si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten, y comparten con sus amigos de Facebook, al chile, oh, ah, mínimo, puta madre, unos 100 me gustan, si no, si no se pasen de verdad, oh, pinches ojetes, mira, lo que pueden hacer son, 30, supongamos, váyanse, todas las pinches computadoras, pónganle like, no mames, quiero llorar, dale, la germita le sale, ah, mamá, bueno, cuídense, el limón te lo quita, qué pedo, a la tarea, ya, no la hagan, bueno, no la hagan, qué hueva, quién la hace, quiere decir, es que les deseado, en caso de que la muestra vea esto, sí, sí, ajotarea, solo que mi perro se lo come, no mames, tan chiquito, pero se lo come, no mames, vea, ahí está mi lágrima, güey, estoy llorando, les voy a enseñar al perro, que se come a mí, te vea, ahí está, es puto, sí, va a lograr, bueno, qué besito, cuídense, un abrazo, a sus hermanas, y, chubaca, si nos estás viendo, hasta la próxima, pero no nos despedimos, sin antes, decirles, y después, no es que esta bella canción, oh, la próxima, la palabra, laanship, ding, 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 do, mi hijo, me sigo llorando, güey, camaradas en el agua, la próxima,